Todo preparado para vivir el octavo juego del primer set Con pelotas nuevas sacará Carlos Moyá Sirve 2-5 Todo le falta 0-15 Javier, vamos a dar un gracias muy grande a Martín Cafarena A toda la gente de Apunto que día a día, minuto a minuto nos miman De todas las formas Espectacular, muchísimas gracias Con las gaseosas o el agua o el café o lo que necesitamos Realmente siempre prestos, así que gracias a Martín Cafarena y a toda su gente 15 horas Salió tarde el servicio, absolutamente se le hicimos la pelota Vamos ya 15-30 30 30 30 40 30 Partido Muy cortos Sí, es como que se empezó a poner más Más intermitente, perdió un poquitito de ritmo Iguales Vemos ya no hay puntas de pie Vemos ya no hay puntas de pie No, no, ancha La ventaja es el servicio Formidable, cuando Nalbandian encuentra justeza con su drive Claramente su peligrosidad, su contundencia, su juego en general Crece y obviamente que empieza a imponerse, a marcar el ritmo Sí, porque por el revés flaquezan No tiene, no le encuentras Si vos lo tenés que enfrentar, decís, bueno, ¿por dónde? Y bueno, primero tenés que tratar de ver si su drive está con cierta intermitencia Con cierta inestabilidad, si no, estás en un serio problema Mirá Esto es Setpoint La ventaja, Nalbandian ¡Fuego! Primer Set, Nalbandian Primer Set para David Nalbandian Solidísimo su andar Lo desdibujó en su trabajo a Carlos Moyá Nalbandian 6 a 2 Ya volvemos ¡Fuego! 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 Gracias por ver el video.